Hoy vamos a hablar de la fibromialgia, hoy es el día mundial de la fibromialgia, que es la patología reumática más frecuente después de la artrosis. Tenemos mucho para hablar con un experto sobre la fibromialgia y hoy además es el día mundial de los enfermeros. Y nuestro saludo, obviamente, a todos los enfermeros y enfermeras de nuestro país, son realmente un pilar fundamental del sistema de salud de cualquier nación y obviamente de nuestro país. Y para hablar de la fibromialgia, bueno, todo un referente. El doctor Carlos Ugoldi. Carlos, un placer de que estés esta mañana entre nosotros. Muy buenos días. Buenos días, igualmente para nosotros es un gran placer. Doctor, ¿qué es la fibromialgia? Bueno, la palabra fibromialgia quiere decir dolor en los músculos, ligamentos y tendones. Pero si la tuvimos que describir en forma más amplia, diríamos que es una enfermedad caracterizada por dolor difuso en general, por un trastorno en la modulación y en la percepción del dolor. No es inflamatoria, no es ósea y que afecta preferentemente a mujeres y que su frecuencia oscila entre el 1 y el 6% de la población según los diferentes autores. Ya que lo señalaste, doctor, ¿por qué afecta más a las mujeres que a los hombres? Bien, las mujeres tienen algunas diferencias con respecto a los hombres, pero también, sobre todo, hay aspectos culturales. Vivimos aún en una sociedad machista y la mujer siempre fue criada para casarse, tener hijos y no preocuparse de otras cosas. Aunque ha cambiado. Sí, ha cambiado, por suerte, pero también ha cambiado, pero tal vez para peor, porque ahora la mujer tiene que trabajar. El doble rol. Exacto, tiene demasiadas responsabilidades, tiene muchos roles que cumplir y eso genera un estrés crónico. Entonces hay aspectos culturales, hay aspectos hormonales, la mujer es más sensible al dolor, la mujer tiene más neurotransmisores que producen dolor y menos neurotransmisores que lo inhiben. Y bueno, sufre más de estrés, sufre más de ansiedad, sufre más de depresión que el hombre. Ese conjunto de elementos hace que la mujer... Perfecto. Doctor, hablaste del dolor como el principal síntoma de la fibromialgia, pero son varios los síntomas. Entonces, narrá, explica, da cuenta de algunos más. Sí, están escritos más de 50 síntomas, sí. Pero nosotros le damos relevancia a cuatro. El dolor, que puede ser difuso, el que viene y dice me duele todo, ya el diagnóstico casi es de fibromialgia. Sí. Pero el dolor puede estar enmascarado y ser un dolor localizado a alguna zona del cuerpo, ya sea cervical, lumbar, en un miembro superior, miembro inferior. El segundo síntoma en importancia es el cansancio físico. Sí. Siempre están cansados, se despiertan cansados, se acuestan cansados. Ajá. El tercer síntoma son los trastornos del sueño. Les cuesta empezar a dormir, no tienen un sueño reparador ni profundo, y se despiertan muchas veces en la noche. Ajá. Y el cuarto síntoma que nosotros le damos más importancia... ¿Cuál es? Es los trastornos cognitivos, o sea, trastornos de memoria, sobre todo reciente. Les cuesta concentrarse, se olvidan de cosas que les dijeron hace 10 minutos, porque son ansiosos, están pensando en otras cosas, se preocupan demasiado, y entonces no prestan atención a lo que les hablan. Carlos, hemos hablado muchas veces sobre este tema. ¿Seguís considerando que la fibromialgia es una patología discriminada e ignorada, y en muchos casos por tus propios colegas? Sí, 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 por supuesto. Hay, por suerte, un discreto cambio a favor de que se la reconoce más, pero a nadie le interesa la fibromialgia, nadie habla de fibromialgia, ni el Ministro de Salud Pública. Nunca escuché a nadie hablar de fibromialgia. Y, por supuesto, menos preocuparse por los pacientes que están deambulando por las distintas instituciones, los distintos consultorios, sin solución. Carlos, antes de ir a las preguntas de la teleaudiencia, sé que has trabajado mucho para un proyecto de ley del diputado Pablo Abdala. En dos o tres frases, ¿en qué se basa este proyecto de ley referido a la fibromialgia, naturalmente? Bien, es un proyecto de ley que trata de abarcar todos los aspectos relacionados con la fibromialgia, desde declarar la de interés nacional, desde fomentar la investigación, desde abordar aspectos terapéuticos, diagnósticos, que las instituciones a través del Ministerio de Salud Pública y del Sistema Nacional Integrado de Salud tengan equipos interdisciplinarios expertos en fibromialgia para trabajar a los pacientes. Deben ser tratados con un equipo interdisciplinario y en forma integral. También el acceso a los medicamentos, también el registro de casos, que en Uruguay no sabemos exactamente cuántos pacientes existen, etcétera, etcétera. Están contemplados todos los aspectos, incluso el BPS, que también va a tener que tener un equipo interdisciplinario adiestrado en fibromialgia y declarar caso a caso la incapacidad que tenga esa persona. Perfecto. Ojalá que este proyecto de ley entonces tenga una rápida aprobación en nuestro Parlamento. Ahora sí, consultorio virtual, preguntas para el doctor Uboldi, justamente sobre la fibromialgia en su Día Mundial. La primera, doctor, me duele todo el cuerpo. Cada vez estoy peor. A veces se suma un fuerte dolor de cabeza. Voy al médico y me dicen que estoy bien. ¿Qué hago? Natalia, doctor. Bueno, la paciente está relatando los síntomas de la fibromialgia. El que me duele todo tiene un 99% de posibilidad de tener fibromialgia. Y si no mejora y no le encuentran nada, es probable que sea fibromialgia. Entonces, si el médico a quien concurre no le da solución, lo correcto sería cambiar de médico y ver a un reumatólogo que sepa fibromialgia. Perfecto. Segunda consulta. Entonces, ya la tenemos. Siento, bueno, de los síntomas que hablabas, Carlos. Siento mucha fatiga y cansancio. No me da la energía para terminar el día. Y lo peor es que cuando me acuesto a dormir no logro tener un sueño reparador. Valeria es la que te consulta. Bueno, bien. Es similar. Como dijimos, hizo un resumen de los síntomas principales de fibromialgia. Esa persona debe tener fibromialgia. Bien. Vamos con la última pregunta de ustedes, justamente, para nuestro experto. Cuando me levanto, me siento rígida y con limitaciones de movimiento. Después de un baño calentito, se me va pasando. ¿A qué médico voy? Te pregunta Lucila, doctor Uboldi. Lo que siente Lucila es lo que se llama entumecimiento matinal. Es el peor momento de los fibromialgicos. Cuando se despiertan, están más cansados, más doloridos y les cuesta moverse, se sienten rígidos. Y lo que hace Lucila está muy bien, darse un baño caliente. ¿Qué debe hacer? Bueno, consultar a un reumatólogo experto en fibromialgia. Muy bien. Doctor Carlos Uboldi, un millón de gracias. No, por favor. Muchas gracias a ti. Realmente, y felicitaciones por todo el trabajo que has hecho desde hace tantísimos años que te conocemos a partir de la difusión, de la prevención y ahora trabajando junto al diputado Abdala en este proyecto de ley. Felicitaciones. Muchas gracias igualmente y ha sido un placer estar acá. Cómo no. Para ese au, ese au y ese otro au, pedí Traumalan, el bálsamo. Y tenemos algo más, las tecnologías. Las tecnologías han llegado también a la salud. La comodidad que...